Según el récord Guinness, la mujer que ha tenido más hijos es una mujer rusa que se llama Valentina Vasileva y tuvo 27 embarazos, 16 pares de gemelos, 7 grupos de trillizos y 4 grupos de cuatrillizos. No, pero qué puntería. O sea, ¿tuvo 29 embarazos y cuántos hijos? 27 embarazos. ¿Y cuántos hijos? Porque no, imagínate que no fui multiplicando. 69, 69. ¿69? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho para tener un poco menos de hijos? Las camisetas de los jugadores brasileños de fútbol no tienen el apellido, tienen sus nombres. ¿Por qué? Porque se apellidan muy parecidos. Si no, dirían Dasilva, le pasa a Dasilva, Dos Santos, le pasa a Dos Santos. Como un episodio de los Simpsons, eso. De hecho, los apellidos más comunes son Dasilva y Dos Santos. Neymar se apellida Dasilva y Dos Santos. Dos Santos. Entonces se ponen sus nombres y sus sobrenombres. Sus sobrenombres o sus nombres de pila. Y ellos buscan... Ever Ready. Sí, Pelé, Garrincha, Kaká. Energiza. Ronaldinho. Claro, tiene sentido porque se llaman todos igual. Deben ser todos los hermanos de la señora esa. De la señora Dasilva. Mi mamá cree en la teoría de las ondas Harap. Ella dice que cada vez que hay un temblor o un terremoto es provocado por satélites que disparan la onda al país donde ocurre el terremoto. ¿Por qué los Illuminatis quieren destruir a la humanidad? Ok. Terremoto. O sea, lo tira a un país y dice ¡pum! Terremoto. Ok. ¿Y los terremotos de hace 100 años? No sé. Ella cree en todo porque también es antivacunas. ¡Ah! O sea... Claro. Ok, ok. Cada vez que entonces cae un terremoto es culpa del... De... Del satélite. Algunos dicen Dios, algunos dicen satélite, pero lo importante es que está allá. Ok. ¿Qué? Es medio lo mismo creer en una o en otra. Ninguna de las dos son comprobables por la ciencia. Gracias. Gracias por exponer la ignorancia de tu familia. Alan García no está muerto, sino que está en París. Alan García dijo... Alan García, el expresidente. Sí. ¿El que se mató? Sí. No digan sí, sino está muerto. El que no se mató. Ok, ok. Dicen que no se mató. Que fue como todo un truquito. ¿Para qué? Para escaparse. ¿Qué había hecho? De la cárcel. ¿Estaba en la cárcel cuando se mató? Lo iban a meter en la cárcel. Ah, ¿le salió bien entonces? Fíjate, ¿está preso? Boom. Como hizo él. Boom. Como hizo él. ¿Cómo te llamás? Sofía. Sofía, sí. Ah, ¿que discutís con tu pareja en una reunión? ¿Estás diciendo? No, sucede algo. ¿A qué te referís con sucede algo? ¿Pasa un perro? Ok, ¿tu pareja es el que está al lado tuyo? Sofía y... Ella lo que hace es guardárselo para después. Para no exponer adelante del público, como en este momento, una aspereza entre ustedes dos. Ok. Entonces, cuando decido a Belarro, ya solo. Y me cuesta, pero lo digo. Y por alguna razón, no sé por qué, me demora la canción. Como en este momento, que te estás demorando bastante. Está muy bien. ¿Y él tararea una canción? No me la esperaba esa. Richard, eso es para adentro. Adentro estamos todos... Tenés que tener una barrera entre tu mente y tu voz a veces. ¿Vos tarareás una canción mientras ella trae el tema que vos ya habías olvidado? La canción es... La canción es... Lejos de darse... De dar una disculpa, él va a contarnos cuál es la canción. Ok. En realidad, el contexto es que cuando veías a Galán, no te incómodas. Vos ya notás que ella está incómoda y que se viene la charla. Porque hay un silencio de media hora. Y no hay una cosa que... ¿Qué canción es? Se le ocurre... Cumbias. ¿Cumbias? La chabona está porque vos me dijiste delante de todo que no me amás realmente. Y ahí está. Se pone el gorro de llanero. Sos un irrespetuoso. ¿Qué querés que te diga? Hay que charlarlas las cosas. Ya sé. Es un garrón. Es una mierda tener que hablar cosas para todos. No importa tu género. Para ambos es un garrón tener que traer algo que ya había pasado porque hay que resolverlas las cosas. Lamentablemente, hay que resolver las cosas. La psiquis humana no funciona hundiendo en lo más profundo de nuestra alma las mierdas que sucedieron. Esperando que se resuelvan ahí adentro. No. Te morís de eso después. ¿Ves que nadie se rió? Es por eso. Amigo, ahí va a haber que hablar. Después de que hablen, cuando terminó el tema y lo pudieron resolver, se bailan unas cumbias, si quieren. Juntos, tararían, voz alta. Y vos, vos, ¿estás de acuerdo en que si él se copa y charla? Y de hecho, hasta a veces él saca la charla porque también vas a empezar a hacer eso porque es muy saludable. Después te bailás unas cumbias con él. Eso es una pareja, carajo. Aprendan ustedes. Se preguntarán por qué los he reunido a todos en este video. Para que comenten alguna barbaridad, comenta cositas. ¿Cómo te llamás, cariño? Hola, yo me llamo Silvio. Silvio. Sí, Silvio, contame. Tengo una teoría que la aplico en casa, pero le resulta poco sexy a mi esposa. Ok, ella está poniendo cara de sos poco sexy en este momento. ¿Cuál es la teoría? Que yo siento que si duermo sin medias, me refrio. Puedo estar en pelotas, pero con medias. Podés estar desnudo, pero con medias. ¿Qué? Ok, ok. Ahí la entendemos a ella. Sin siquiera haber hablado, vas ganando por ahora, amiga. Ok, vos decís que la teoría es que si dormís descalzo, te enfermás. Sí. Te enfermás directamente. No es que tenés frío, te enfermás. Amanezco estornobando. Ok, a ver, pasale el micrófono a la pobre alma que está al lado tuyo. ¿Cómo te llamás? Melisa. Melisa, a ver, contame. Bueno, lo que pasa es que no es muy sexy. Cuando se pone medias, en verano. ¿En verano también? Pero pará, hoy estamos en otoño y hacen 30 grados. En verano hacen, ¿cuántos? 40 hacen. Y dormís con medias. Madre santa. Ok, y él duerme con medias todo el año. Sí. Y a vos te parece poco sexy. Sí. A todos nos parece poco sexy. Melisa, ¿hasta dónde llegan las medias? Se ponen las medias que le llevan hasta la mitad de la pantorrilla. Hasta la mitad de las pantorrillas. Porque se resfría. Amigo, claro, no. ¿No podemos negociar en un soquete? Ah, y en invierno no solo se ponen las medias, sino que se mete el pantalón de la piada dentro de las medias. No se me ocurre un mejor método anticonceptivo igual. Te pones pantalones y las medias encima del pantalón y caes así diciendo, gorda, hoy toca. Y ella te dice, hoy tocate. No, chabón, no, pero, pará. Y ponele que pinta hacer el amor. No, me las puedo sacar, pero me las vuelvo a poner. Claro, si todo está muy caliente. Es que todo está, vos estás muy caliente porque tenés medias. Ella está caliente de enojada. No calentás a nadie con pantalones adentro de las medias, Silvio. Me resfrío. Yo creo que es más sexy, alguien con mocos y estornudando, creo que es más sexy que te mueras de una gripe antes de que hagas ese cuadro patético de meter las medias adentro del pantalón adentro de la cama. Porque lo único que me vas a meter adentro de algo es el pantalón de las medias. ¿Podemos negociar un poquito? Es un hecho. La vacuna antigripal te podés dar. Que no me escuche tu familia. Si te das la vacuna antigripal, si comes saludable, ingerís las vitaminas necesarias, vas a estar saludable. Y el resto de nosotros, o la mayoría, yo sé que hay muchos que están haciendo jajaja y también usan medias. ¡Aguanta, Silvio! ¡No! ¡Bravo! ¡Aguante! Toda gente que vino sola aplaudió. Digo, la mayoría no dormimos con medias y no nos enfermamos porque uno también genera los anticuerpos. Enseñale a tu organismo a no ser incogible mientras se cuida a sí mismo. Es una tarea de cada día. Dormí con una media un día, anda bajando, negociemos. Hoy es media caña, negociamos un soquete acá. De total te estás cubriendo el pie. Melisa, de a poco, de a poco negociamos un soquete por los próximos tres meses. El invierno lo podemos sobrevivir con pantalón y soquete. Y de repente, cuando arranca la primavera, ahí, tal vez, tal vez, un día sí, un día no. Un pie sí, un pie no. Así, autorregulás. Y de repente, ¿quién te dice que llegó el verano y ahí hiciste feliz a una persona? Melisa hizo sí. Silvio, ¿ella hace algo que a vos no te guste? Buen punto. ¡Uy, se acordó! Justo, justo me acordé. No es que se me ocurrió inmediatamente que lo dijiste. Por ejemplo, si vamos a viajar en un mes, dos meses, seis meses, ella ya anticipadamente puede tener lista la maleta seis meses atrás. Si es posible. Claro, y vos no, porque tenés que usar las medias. Gente, buenas, gracias. Muchas noches.